Nuevos inicios a partir de la fe y de la esperanza. Desde 2011, Siria está siendo destruida por la guerra y por tantas muertes también de civiles. A pesar de ello, se pueden ver los primeros pasos de una nueva historia. Es lo que Fray Ibrahim al-Saba explica de la ciudad de Alepo en el libro Un instante antes del alba. Con el cese de las hostilidades en 2016, el religioso vio nacer un nuevo inicio. Con este contacto diario, con este aliento único en el sufrimiento, nos unimos a la caridad de una madre, a dar respuesta a las necesidades primarias de la gente, comprender la necesidad y responder inmediatamente, sin demora, a estas necesidades. Fray Ibrahim es franciscano y vive en Alepo desde 2014. Nació en Siria, en una época en la que el país era conocido por la convivencia entre religiones. Al regresar a su país, vio cómo sus compatriotas lo habían perdido todo. Como párroco de Alepo, ha visto la ciudad destruida por los misiles. La presentación tuvo lugar en Roma el 31 de mayo, y Fray Ibrahim ha narrado que durante mucho tiempo la gente no creía que los bombardeos en Alepo podían cesar. Y sin saber por dónde comenzar a reconstruir la ciudad, la población ha tenido y tiene todavía necesidad de una gran ayuda. Es inútil hablar de reconstrucción de casas, de economía, de trabajo, sin hablar de un nuevo inicio en el corazón de la gente, y sin pensar en cómo curar los corazones. Solo un corazón sano y libre, como dice el Papa Francisco, puede sentirse responsable y dar lo mejor de sí mismo. Por ello debemos comenzar siempre desde el corazón, de su conversión, de la curación de tantos corazones, para hablar de una verdadera reconstrucción de la sociedad y de todo el país. Alepo es una de las ciudades más antiguas del mundo. Tras años de guerra, lo que queda de ella son edificios destruidos, empresas y colegios cerrados. Miles de habitantes han dejado ya la ciudad, y quien permanece aquí debe afrontar la dificultad de mantener a su familia. Fray Ibrahim señala que en medio de esta lucha, para hablar de esperanza hay que realizar algo concreto. Es así que los franciscanos, junto a otras instituciones de iglesia, trabajan en este proceso de reconstrucción. Hay señales tangibles de que Alepo tiene futuro. Siempre hay esperanza. La esperanza en el punto fijo, sobre todo para nosotros, cristianos. Nadie puede desesperarse. No se le permite a nadie, incluso en esta realidad tan dura y difícil, no conservar la fe en la posibilidad de que el futuro pueda ser mucho mejor. Una situación a la que el Papa Francisco presta mucha atención. El párroco de Alepo se reunió con el Papa y explica que el pontífice reza siempre por la paz en el país. Innumerables veces en el transcurso de su pontificado, ha pedido a los fieles de todo el mundo que recen por el fin del conflicto en Siria, además de invocar una negociación pacífica por parte de la comunidad internacional. El amor del Santo Padre por la población de Oriente Medio alienta todavía más a Fray Ibrahim a volver y participar en este proceso de renacimiento.